Durante el informe anual de auditoría a la liquidación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, Ejercicio Fiscal 2021 de la Contraloría General de Cuentas, dieron a conocer que siete eventos de adquisiciones públicas fueron suspendidos por auditorías concurrentes. ¿Pero cuáles son los eventos? El primer evento suspendido fue el mejoramiento Infraestructura Portora Rompeolas Este y Oeste, Puerto Quexal, con el NOJ 13818813, por un monto de 477.947.452 quexales con 40 centavos. El motivo de la suspensión fue por irregularidades en el proceso e incumplimiento a la norma vigente. El segundo evento fue por las bases de contratación por procedimiento de excepción para la adquisición de cinco puentes nuevos de acero modulares de dos carriles prefabricados para emergencia de uso temporal, de una longitud de 200 pies, con una pasarela peatonal en voladizo y dos equipamientos completos para su lanzo, esto a través del NOJ 3841475. Esto fue por un valor de 42.475.000 quexales. La suspensión fue por incumplimiento de requisito fundamental y disponibilidad presupuestaria insuficiente, mediante resolución número SA-79-2021. El ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, revoca la resolución número SA-5-2021, dejando sin efecto lo actuado por la Junta. El tercer evento fue el mejoramiento de la calle con recapeo de mezcla asfáltica en diferentes vías urbanas y de transporte del municipio de Guatemala con el NOJ 13808133, esto con un valor de 34.971.906 quexales. El motivo de la suspensión fue por el incumplimiento en la actuación de la Junta de Calificación en la recepción y apertura de plicas. El cuarto evento fue el mantenimiento y reparación de la aeronave con matrícula FAJ 590 de la Fuerza Aérea Guatemala con el NOJ 14135280 por un valor de 32.743.630 quexales con 81 centavos. La suspensión fue por la aplicación incorrecta de arreglones presupuestarios sobre valoración del bien adjudicado incumplimiento de la Junta de Licitación al adjudicar a oferente que no llenaba requisitos de las bases de licitación. El quinto proceso fue la adquisición de libretas para pasaportes ordinarios para el Instituto Guatemalteco de Inmigración con el NOJ 13373277 por un valor de 23.580.000 quexales. El motivo fue por la falta de transparencia en el proceso y segregación de funciones. El sexto evento fue la adquisición de pares de botas tipo tácticas color negro para uso de la Policía Nacional Civil con el NOJ 15079651 por un monto de 19.800.000 quexales. La suspensión se dio por irregularidades en la recepción, calificación de ofertas y adjudicación del evento de licitación mediante resolución número 001218, donde el ministro de Gobernación resolvió improbar el contrato administrativo. Y el último evento suspendido fue el mejoramiento calle rural, entrada principal, aldea San Pedro, con Huaco, Jutiapa, con el NOJ 14743531 por un valor de 2.499.500.000 quexales. La suspensión fue porque el proveedor inhabilitado mostró deficiencias en las bases de licitación del evento, falta de publicación en huatecompras e inconsistencias en la información presentada. Todos los eventos suspendidos fueron del año 2021.